Música Amigos, pensé retornar nuevamente al estudio porque Muchas cosas importantes han estado pasando Que tienen profundas implicaciones proféticas Entonces, ¿qué tienen en común el presidente de los Estados Unidos? El líder de la iglesia ortodoxa Las Naciones Unidas El Congreso de los Estados Unidos Y los presidentes de Israel y Palestina Bien, en los últimos meses Todos ellos han sido visitados por el Papa Francisco El líder de la iglesia católica ¿Saben amigos? Parece que muy pocos cristianos hoy en día Recuerda por qué protestaba la iglesia protestante Déjenme explicar Estos han sido dos años realmente importantes Para la iglesia católica Comenzando por la sorpresiva dimisión De Benedicto XVI Aludiendo como razones problemas de edad Y de salud Pero muchos se preguntan si no hay algo más en esta historia Así, el 13 de marzo de 2013 Mientras el mundo observaba maravillado Que saliera humo blanco De la chimenea de la Capilla Sixtina Un cardenal argentino Jorge Bergoglio Fue electo Papa Eso no fue solo significativo Para los 1200 millones de católicos Que viven en el mundo Ya que él es El primer Papa de América Y el primero en ser llamado Francisco Pero lo que es especialmente alarmante Para los protestantes Es que este aparente hombre humilde Es el primer jesuita Que es electo Papa Yo pienso que esto tiene profundas implicaciones Saben Lutero Calvino Wingling Knox Jonathan Edwards Matthew Henry Alan Clark Solo por nombrar algunos Todos ellos identificaron a la iglesia católica romana Como la bestia de Apocalipsis XIII Y al papado Como el anticristo Durante la reforma Miles de católicos retornaron a las escrituras Y descubrieron la verdad acerca de Jesús Desafortunadamente hoy en día La mayoría de los protestantes evangélicos Tienen una amnesia histórica Todos han olvidado El gran significado De estar separado del catolicismo Pero no me malentiendan El Papa Francisco Puede ser una persona Absolutamente maravillosa Me gustaría conocerlo Yo apoyo su modestia Y su posición conservadora En muchos asuntos Y por lo tanto Espero encontrar a millones de ex católicos Y católicos actuales en el cielo No estamos hablando del carácter propio De cada persona Sino de la visión oficial del catolicismo Referente a las escrituras Por ejemplo Veamos la afirmación del Papa Que declara ser Dios en la tierra El Papa León XIII dijo Ocupamos en esta tierra El lugar del Dios Todopoderoso Esta declaración es muy perturbadora Así que déjenme darles un ejemplo Acerca de lo que estos interesantes titulares son Supongo que la mayoría habrá escuchado Que no hace mucho tiempo El Papa Francisco Oficialmente ha canonizado Dos antiguos papas Lo que significa que ahora pueden ser venerados E invocados en oración ¿Qué significa cuando un hombre Dice tener el poder De volver oficialmente Una deidad A otros hombres? ¿O que se les puede orar Y que ellos aparentemente Pueden llevar nuestras oraciones a Dios? ¿Y decir al Señor Jesús Que debe responder a estas oraciones En el momento? ¿Qué se puede decir Acerca de un hombre Que reclama tener la autoridad De poder convertir A las demás personas en santos Y que se les pueda rezar Y ni mencionar De lo que ellos declaran Acerca del estado de los muertos Leyendo sobre esto En un artículo de New York Times Escrito por Jim Yardley Él dice Digno de notar Entre los cardenales Y líderes políticos Sentados próximos Al altar de Benedicto XVI El anterior Papa Y que ha permanecido Por mucho tiempo Fuera del ojo público Desde su histórica dimisión El año pasado Su decisión de dejar el cargo Ha posibilitado La elección del Papa Francisco El Papa Francisco Ha abrazado amablemente A Benedicto En la ocasión Cuando los otros papas Fueron canonizados Quien ahora Es simplemente conocido Como el Papa Emérito Para Francisco Quien se ha convertido En una importante figura mundial En apenas un solo año Como Papa La ceremonia de canonización Le ha brindado La oportunidad De enfatizar Su amplia agenda De tratar de unir A las diferentes facciones católicas Preparándose así Para los dos más grandes Eventos venideros En los cuales El prelado Espera discutir Algunos de los problemas Sociales Más contenciosos Que la iglesia católica Debe afrontar Los dos anteriores papas Son íconos Que representan Diferentes corrientes Dentro de la iglesia Y al canonizarlos juntos Francisco Ha hecho una declaración Política Así como religiosa Y aquí el autor Está hablando acerca Del Papa Juan XXIII Siendo canonizado Junto a Juan Pablo II Ellos vienen de dos facciones Muy diferentes En cuanto a La visión religiosa Dentro de la iglesia católica Juan XXIII Es el héroe De muchos católicos liberales Debido a su concilio Vaticano II A comienzo de los años 60 Que buscaba abrir la iglesia A la era moderna Por otro lado Juan Pablo II Es un héroe Para muchos católicos Conservadores A causa de su resistencia A liberalizar Algunos elementos Base de la iglesia Juntando estas dos Canonizaciones Muchos analistas Dicen Que Francisco Ha intentado Disminuir las diferencias Entre ellos Para tratar de reconciliar Las divisiones Dentro de la iglesia Y encontrar consenso Ya que se prepara Para los encuentros Conocidos como sínodos Que están centrados En el tema de la familia Será muy interesante Ver lo que sucede En estos sínodos Sobre la familia Yo espero que se hable De la importancia De guardar el domingo Como día santo Más de 5.000 sacerdotes Y de 1.000 obispos Líderes Y otros dignatarios De más de 90 países Unidos a la multitud El espectáculo Fue emitido A todo el mundo Saben Otra cosa Que me viene a la mente En relación A la canonización De dos ex papas Es que los católicos Suelen llamar A los papas Como santo padre Así que si se tienen Dos ex papas Que están siendo canonizados Y a los que se puede orar No crea esto Confusión entre los católicos Cuando rezan Padre nuestro Que estás en los cielos ¿A cuál de ellos Están hablando? Puede ser que esta Sea la razón Del por qué Jesús dijo Que no deberíamos Llamar padre A ningún hombre En sentido religioso Porque tenemos Un padre en el cielo El cual es Dios Saben La Biblia nos dice Que no debemos Orar a los hombres Pueden leer la referencia En primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese es Jesucristo Así que la idea De estar orando A gente y papas muertos No es bíblica Este fue también Un evento interesante Porque ahí mismo Junto a la gran multitud Cuando estos papas Estaban siendo canonizados Había en realidad Dos papas vivos Que estaban canonizando Dos papas muertos Ya que el papa Benedicto Estaba presente también Un evento de verdad Muy interesante El otro evento interesante Que ha sucedido Es el viaje reciente Del papa al medio oriente Y parece que de cierta forma Él se está involucrando En el proceso de paz Ya que Estados Unidos Ha fracasado En la tentativa De encontrar cualquier tipo De consenso Entre los líderes De Israel y Palestina Así que ahora el papa dice Déjenme tratar a mí Entonces el papa llegó Con gran pompa Y visitó un gran número De lugares sagrados Y tengan en mente El gran significado Que tiene todo esto Y que no es un accidente De que el medio oriente Representa los lugares Más sagrados En la historia Para el mundo musulmán Para los católicos Para los protestantes Y para los judíos Así que ir a este lugar Tiene mucho significado Y la aparición del papa En el lado oeste Del monte del templo Donde está el domo De la roca El lugar donde Estaba el templo de Salomón El templo donde Jesús Solía hablar Y donde los judíos Quieren construir otro templo Algún día Probablemente la cúpula De la roca Es uno de los lugares Más sagrados Para los musulmanes Entonces el papa fue allí Y se hizo fotografiar En ese lugar Esto trae a mi mente Uno de los versículos De la Biblia Primera de Tesalonicenses 5 Pero acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos Que yo os escriba Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá así Como ladrón en la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Mas vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda como ladrón Por eso deberíamos Estar despiertos Y velando Y viendo que estas cosas Están sucediendo Enfrente de nuestros propios ojos En las noticias El papa también se encontró Con el líder De la iglesia ortodoxa Bartolomeo I El patriarca Y este es un hecho Muy interesante Y nos recuerda que Él es el líder De 250 millones De cristianos ortodoxos Y ellos La iglesia ortodoxa Estuvieron divididos Separados de la iglesia católica Por más de mil años Y ahora están buscando La unidad final entre ellos Así que muchas veces Ellos han orado juntos Conversado juntos Y tienen planes De realizar una reunión futura Para encontrar la forma De arreglar sus diferencias En segunda de tesalonicenses 2 Versículos 3 y 4 Dice Nadie se engaña En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición El cual se opone Y se levanta Contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se sienta En el templo de Dios Como Dios Haciéndose pasar por Dios Muy interesante Volvemos al mes de marzo El presidente de los Estados Unidos Hizo un viaje especial A Europa Y él dijo Que tenía deseo De visitar al Papa Y dice aquí Estoy leyendo De un reporte de CNN El presidente Barack Obama Le entregó al Papa Francisco Una caja de semillas Como regalo Un símbolo De su primer encuentro Proveyendo un nuevo comienzo De las relaciones Entre la administración Y el liderazgo católico Después de años De relaciones distantes Debido a la posición Del presidente Obama Acerca de ciertos asuntos Como el aborto Que no están en armonía Con la posición De la iglesia católica Esperando conseguir De esta manera La reconciliación En esta imagen en particular Donde se ve al presidente Obama Sentado enfrente Del escritorio Del Papa Y el Papa Casi parece Como Me recuerda Cuando estaba en la escuela Y me metí en problemas Y me llevaban A la oficina del director Esta es la impresión Que produce esta foto En mi mente Hasta parece que El presidente Está reconociendo La superioridad Del Papa En esta foto También es muy interesante Que la caja Que el presidente Le dio al Papa La caja de regalo Con semillas La caja fue hecha Con madera De la primera catedral Católica Construida en Norteamérica También el Papa Le dio al presidente Un par de libros Aquí dice Que le dio Dos medallas Una simbolizando La necesidad De paz y solidaridad Entre los dos hemisferios Y una copia De su libro Las joyas del evangelio Un libro escrito Por el Papa Francisco Que apela A una nueva era De evangelización Y un nuevo enfoque Sobre la pobreza Esto me recuerda A una cita Muy significativa Que se encuentra En el clásico libro El conflicto De los siglos En la página 1645 Los protestantes De Estados Unidos Serán los primeros Entender las manos A través de un doble abismo Al espiritismo Y al poder romano Y bajo la influencia De esta triple alianza Ese país marchará En las huellas De Roma Pisoteando Los derechos De la conciencia Poco a poco Se ve que se le está Dando más credibilidad Y más reconocimiento A la iglesia romana Ahora conecten Estos eventos Con algo más Que pasó Aproximadamente Hace un mes El Papa se encontró Con los líderes De las Naciones Unidas Francisco escogió Una reunión Entre toda la gente Con los oficiales De las Naciones Unidas Para endosar Lo que él llama Una legítima redistribución De los beneficios Económicos Por el Estado Así como Una cooperación Indispensable Entre el sector Privado Y la sociedad civil El autor de este artículo Fue un poco osado Y dice Pareciendo sancionar Lo que llega a ser Una redistribución forzada Francisco lamentablemente Cedió su autoridad Como líder religioso Y se convirtió En lo que parece ser Un político de Sotana Saben El Apocalipsis Menciona que Que este poder Del anticristo Quienquiera que pueda ser Tiene que regir La economía Porque Se llegará a un punto En que no se podrá Comprar ni vender A no ser que se reciba La aprobación De este poder Por esto pienso Que esto es interesante También Entonces Si se junta esto Con otro evento Que sucedió Hace un mes atrás Cuando El vocero del Congreso John Beiner Envió una invitación Al Papa Francisco Para dirigirse Al Congreso Americano Senadores y Diputados No solo Le envió Una invitación especial Ya que es la primera vez En la historia Que esto sucede Y no fue solamente Apoyado por los republicanos Sino también Por los Demócratas Nancy Pelosi Quien Es la líder demócrata De California Estaba muy contenta En unirse a Beiner Y hacer esta invitación Agregando que Ella estaba inspirada Por el mensaje De paz Compasión y hermandad Que viene del Papa Francisco Saben Que debo mencionar En este punto Que el vocero Del Congreso John Beiner Es un católico romano Así como Nancy Pelosi Y también como La mayoría de los jueces De la Corte Suprema De Estados Unidos Hoy en día Cuando hubo un tiempo En la historia americana Que no había ningún católico En la Corte Suprema Bueno amigos Parece que más y más Se está pasando Y vemos Que este es un Papa Muy ocupado Quien está haciendo Todo lo posible Para tratar de Posicionarse a sí mismo En el centro De la atención mundial Como un líder En las finanzas Un líder en la economía Un líder en la política Y un líder En asuntos espirituales Y ciertamente La profecía Se está cumpliendo Todo el mundo Se está maravillando Siguiendo a la bestia Es por eso Que Ellen White Escribió En el libro El Conflicto de los Siglos Página 621 Las iglesias protestantes Se hallan sumidas En grandes tinieblas Pues de lo contrario Discernirían Las señales De los tiempos La iglesia romana Emplea toda clase De estratagemas Para extender su influencia Y aumentar su poder Mientras se prepara Para una lucha Violenta y resuelta A fin de recuperar El gobierno del mundo Restablecer las persecuciones Y deshacer todo Lo que el protestantismo Ha hecho Amigos Si parezco entusiasmado Es porque Muchas cosas Están sucediendo No recuerdo antes Haber visto Tantos eventos Aconteciendo En una secuencia Tan rápida Que parecen tener Tanta importancia Profética Y por eso Es tan importante Pero si no comprenden La importancia de esto Tienen que ver un video Que recientemente Hemos producido Llamado Apocalipsis La esposa La bestia Y Babilonia Lo pueden bajar De iTunes Ordenarlo desde Amazon Desde los principales Applets O pueden acceder A los sitios web Mostrados aquí Así que amigos Estamos siendo testigos De todos estos componentes De la profecía Que están encajando Perfectamente Pero no debemos Asustarnos En realidad son buenas noticias Me recuerda ese versículo Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Lucas 21-28 Bien amigos Mucho ha pasado En las noticias Últimamente Y espero que va a haber Más en el futuro cercano Así que espero Que nos sigan En la siguiente Actualización profética ¡Gracias!